¿Qué onda mi gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez vamos a estar colocando lo que son los sensorcitos de reversa Para mostrarles ahí paso a paso lo que hay que conectar Y nada Hay que le pongan este accesorio a su carro Que la neta pues puede ser útil Puede ser útil y pues está barato Quizás este le dé algún toquecito más de modernidad al carro Ya que son troquillas viejas, carrillos viejos como ustedes ya lo saben Y pues nada vamos a instalarlo ahí Para enseñarles paso a paso que es lo que tenemos que hacer para que queden bien instalados Y pues nada lo que vamos a necesitar es muy sencillo Nada más un taladro Porque como ven pues tenemos que hacer el El agujerito para los sensores Con esta broquita que ya nos viene regalada ahí en el kit Va a estar fácil, va a estar fácil hombre Juego de niños Vamos por el taladro, vamos a empezar a hacer esa onda Y que quede todo grabadito, que quede todo grabadito, todo chingón Que no mi gente pues aquí en el manual Aquí en el manual nos dice que necesitamos Que estén a 60 centímetros del De 50 a 60 centímetros del piso El primero y las orillas tienen que estar a 20 centímetros Más o menos de distancia uno del otro A 20 centímetros de distancia de la defensa hacia adentro Medir la distancia esa y sacar Aquí mismo vienen las medidas Aquí mismo en la casa vienen las medidas que lo tenemos que colocar Vamos a usar un Un liquid paper Un marcador blanco para marcar los puntos Donde vamos a hacer cada hoyito con el taladro Vamos a hacerlo y ahí se los voy a estar documentando ¡Gracias! 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 Aquí ya más o menos le medí la altura Ahí más o menos a 65 centímetros Porque está más levantada la camioneta Luego el siguiente se lo hice 35 A 35 Y igual allá Ahí vamos a perforar para que queden Hechos los agujeros ¿Qué onda mi gente? Yo la verdad no le quería meter los sensores a la camioneta todavía Porque quería comprar una defensa nueva Ya que esta defensa Desde que yo agarro la camioneta Pues viene medio caqueadona Pero pues está bien Se pueden quitar fácilmente Ya tengo la práctica Y ya que agarré una frecita Pues me compro una frecita nueva Y se los pongo para que queden al 100 Sigan viendo el video No se olviden Suscríbanse Comenten Denle like Compártanlo De esta neta Comenten Y denle like Bueno amigos Pues ahora vamos a pasar a perforar Lo que son donde marcamos Donde marcamos para Para cada sensor Hay que procurar de Marcar con un poco de cuidado De taladlar De perforar con un poco de cuidado Y que quede bien centradito en la marca Para que no nos vayan a quedar Chuecos los sensores Una vez que hayamos perforado Los cuatro agujeros Vamos a pasar a meter los cables Sin que quede ningún nudo Y nada Dejar bien acomodadito Para los cuatro Los cuatro sensores Y No revolver los cables Porque es muy importante Que los coloquemos En la orden en la que va En nuestro modulito de control Una vez terminado Lo que es de meter el cable Pues vamos a checar Que el sensor entre bien ajustado Ah mira Muy importante Antes de seguir con lo demás Hay que echarle silicona A todos los sensores Por la parte de atrás Porque muchas veces Las cosas chinas Vienen con Supuestamente mienes allá Pero son mentiras Y terminan dañándoselo Así pues evitamos Que un charco En la lluvia Lo que sea Se nos dañe Y pues darle un poquito Más de calidad A lo que viene siendo El sensor Para que nos aguante más Y Pues nada mi gente Vamos a seguir Así como les explico aquí Más o menos Untándole silicona Cierto alrededor Dejándolos listos Y tenemos que esperar A que desequen un poco Les perdí una media hora Una hora Vamos a esperar A que desequen Y ya vamos a seguir A colocarlos Aquí se los muestro enseguida Quedaron secos Los sensores del silicón Vamos a pasar A meterlos todos Ajustarlos bien Que entren bien ajustaditos Pues si entran muy ajustados A la medida de la broca Que nos viene Por de regalo Ahí en el kit Entran Puro fregazo La neta gente Ahí están ya Los cuatro acomodados Ahora si vamos a pasar A acomodar los cables Los cables De nuestros Sensores Con mucho cuidado Nos podemos ayudar De cinta Nos podemos ayudar De De Cinchos En este caso Yo pues me ayudé De algunos cinchos Ahí los fui acomodando Poco a poco Sin dejar que quede Ningún cable colgando Ni nada Para que no se vayan a arrancar O vaya a pasar algo Si pasamos por arriba De alguna rama De alguna Alguna cosa Que puede Jalar y estirar Nuestros cables Yo los metí Por el hoyito Del desagüe Por el hoyito Del desagüe De la llanta Porque se me hizo Más fácil Y más accesible Meterlos por ahí Ustedes pues Métanos En diferentes carros Pues diferente Modo de acomodarlos Verdad Ahí ya va a depender Del carro Y de las necesidades De cada quien El acomodo De los cables Y pues ahí Logré que quedaran Muy bien ocultos Los cables La mera verdad Nomás nos queda Como quien dice Pasar el cable Por todo lo que vienen Siendo las molduras Las tapicerías Del carro Yo quité Lo de las olillas De la puerta Y lo voy a pasar Hasta allá adelante Ahí debajo Del estéreo Aquí exactamente Hay gente Que me ha estado Pidiendo el cambio De LED A LED En el panel Del aire acondicionado Nada más son dos Miren Aquí están Uno Dos Darle vueltas Darle vueltas A los pizquitos Sacarlo Y cambiarlo Por LED La medida Este es cinco Nada más hay que quitarla La de esta de enfrente Hacerla hacia abajo Y listo Ahí están Miren Bien fácil De acceder a ellos Mi gente Ya pasé todos los cables Por donde los tenía que pasar Por aquí por debajo Y opté por ponerlo aquí Porque aquí pues No cabe nada No cabe ni siquiera Pitido de carros Y de cuanta chinga Aquí no cabe nada Dejen cerrar la puerta Como les decía Opté por ponerlo aquí Porque aquí no cabe nada Y pues aquí No cabe el celular No cabe nada Casi Prácticamente nada Pues así es que lo voy a poner aquí Y ahorita ya que esté puesto Se los enseño Ahí que onda mi gente Ya terminé de instalar El sensor de reversa La neta No lo había No lo había calado Eso porque había tenido Mucha chamba Y no había tenido tiempo Pero ya ahorita Tuve el tiempo Como vieron Pues siempre fue una Más o menos La instalación Y pues ahora Nada más queda Más que calarlo Y ahorita salí Y hay un carro ahí Miren Parqueado atrás De mi camioneta Entonces Lo voy a agarrar De conejillo de indias Para calar el sensor A ver que rollo A ver si funciona Está parado hacia este lado Más que nada Y quiero ver si lo marca El sensor Miren Quiero ver si lo marca Como que está a este lado El carro O en medio A ver que A ver si funcionan Y Pues nada mi gente Vamos a calarlo A ver que es royal Primero Se lo conecté directo La neta No se lo conecté A abrir el switch Tiene que encender Tiene que encender Verdad Ahí está Ya encendió el sensor Ahí quedó el estéreo Les digo Ahí está el sensor Vamos a ponerlo en marcha El carro Para ver si funciona bien Tengo todo esto desarmado Porque andaba pintando esto aquí Porque no me gustaba así negro Pero tampoco me gustó gris Entonces creo que volvería el negro Y nada Vamos a darle marchona Y a ver que rollo Ahí está entrando Listo Ahora si vamos a darle Marcha atrás Para Checar el Sensor Checar el Ahí lo vemos Checar los sensores Checamos la cámara Le damos hacia atrás Poquito Vamos a ver Ahí se mira el carro Ahí se ve el sensor Vamos a ver Que marque Que marque Ahí no está marcando Miren mi raza Funciona al chingazo Nos acercamos más Más nos marca Vamos a alejarnos Porque está cabrón Ahí vemos Como se va Alejando el pitido Le voy dando Hasta que desaparece Pues ahí quedó Mi gente Como pueden ver Pues Si funcionan bien Ya con la cámara de reversa Los sensorcitos esos Y sabiendo espejear Más ching No hombre Que andan haciendo Ya Más seguridad Más todo Porque cuando a veces Que se nos olvida Algo allá atrás O si Dios guarda Sale un golpecito Ahí que le den Un cabrón Atrás O algo Es más feria Pues la neta Son cosas buenas Baratas Y funcionales Mi gente Bueno no estamos viendo La neta pues Suscríbanse En el like Y comenten el video Si lo ves Cabrón Si tomas Cinco segundos Para comentar Cualquier estupidez Hasta un emoji Me ayuda un chingo La neta A seguir creando A seguir compartiendo Videos con ustedes Alviéndense Nos vemos Bye Chau